Hola, aquí estamos hoy un día más y esta vez os traigo un tag, ¿vale? Un tag que está siendo muy famoso por la red y es el tag que se llama Closet Confidencial o algo así Y nada, es muy cortito, así que el vídeo será cortito y nada más, que espero que os guste mucho Y si queréis saber de qué va este tag, solo tenéis que quedaros a ver el vídeo Este tag costa de 7 preguntas, ¿vale? Y sobre todo, bueno, sobre todo no, fundamentalmente va por la línea de la moda, ¿vale? De prendas de ropa, complementos y demás, ¿vale? Eh, nada, simplemente espero que os guste y vamos a empezar La primera pregunta es prenda más antigua y que todavía sigues usando Bueno, pues esta lo tengo clarísimo, además es una prenda que este año ya voy a retirar Porque se ha puesto bastante fea Y es este vestido de Zara Es un vestido así como de lana, ¿vale? Para el invierno Y nada, es así de rayas blancas y negras Es súper cortito y es como acampanado, ¿vale? Tiene aquí una cremallera detrás en color dorado Y es de Zara Y yo creo que esto debe tener como unos 4, 3, 4 años Y es una prenda que me encanta porque es súper cómoda Es así holgadita Da mucho calorcito en invierno Y me gusta mucho la forma que tiene Y la forma que... De cuerpo que me deja, ¿vale? Lo que pasa que, no sé si lo podéis apreciar Ya tiene un montón de bolas Y soy imposible Eh... Soy incapaz de quitárselas Entonces, bueno, ya lo voy a retirar este año Así que en cuanto haga el cambio de armario Eh... Que cambie la ropa de invierno Por la de primavera-verano Pues ya lo voy a retirar Así que esta es la última vez que veréis esto La segunda pregunta es La cosa más reciente que has comprado Y, eh... Pues lo he comprado justamente hoy Esta mañana Mi chico, que le mando un besito desde aquí Eh... Me regaló unas sandalias rosas preciosas de maripaz Que me encantaron Pero, eh... Me quedaban grandes Así que, tuve que cambiarlas por otra cosa Me hicieron un vale No me devolvían el dinero Y, pues, me he comprado Esto Son estas sandalias Planitas, planitas Eh... Con estas piedrecitas por aquí Estas cositas de colores Tienen estas dos tiras En color negro También las había en color beige Pero yo como soy tan blanquita Me favorece más el negro que el beige El beige me hace todavía más blanca y más muerta Entonces, son estas las que me he comprado Y por lo que lo he cambiado Y aún así todavía me han sobrado 10 euros para gastar allí Así que todavía me compraré otras Porque ya empiezo a comprar este tipo de sandalias Porque me encantan Según las veo Son una adición Voy a por ellas Aunque todavía el tiempo en Gijón No está para ello Pero bueno Ya presta Lanzarse a comprar cositas de verano Parece que Como que llega más pronto, ¿verdad? Y nada Estas me han costado 23,99 Y las he comprado justamente esta mañana Y me encanta La tercera pregunta Es la mejor inversión, ¿vale? Por la mejor inversión Yo entiendo que es algo caro Que me he comprado Y que... Que no me ha desagradado Invertir tanto dinero en esa prenda Porque la he utilizado mucho Y sin ninguna duda Ante eso Tengo que destacar Esta americana de Máximo Dutti Esta americana de Máximo Dutti Pues salí La compré sobre todo Cuando se llevaban tanto las americanas Tanto, 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 tanto Cuando fue ese boom De las americanas Y me la compré sobre todo Por los puñitos Esta raya me encanta Es muy finita Además La tela es bastante gordita Que me vale tanto para invierno Como para verano Y nada Me gusta mucho Me costó Ciento y pico euros Y la he usado Muchísimo, muchísimo Veis que por aquí Ya le empiezan a salir bolitas Que se las voy quitando Con un aparatito que tengo Que ya os lo enseñaré Y que es genial Quita las bolas magníficamente Y... Pues nada Esta es la mejor inversión que he hecho Porque le he dado Muchísimo, muchísimo uso Es hoy día Que también le sigo dando Un montón de uso Y no me arrepiento nada De haber gastado Este dinero en esta americana Porque he comprado otras americanas En Bershka y demás Y si me han puesto Súper feas Me han durado No sé No han salido tan buenas En cuanto a calidad Como esta Esta me encanta Me encanta Y la he usado muchísimo Y creo que es la mejor inversión Que es La cuarta pregunta Es La prenda que tienes Más cara En cuanto a esto Voy a hacer un poquito De trampa Porque en cuanto a ropa 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 Cara No me he comprado Es cierto que lo que más me he comprado Lo más caro que me he comprado Había sido un vestido En color rosa Que os dejaré una foto por aquí De una noche vieja Que me lo compré En el outlet De las rozas Que es de la marca Versace Y me costó Bastante Pero Estaba en el trastero Porque es un vestido de fiesta Y no lo tengo aquí en casa Entonces no os lo puedo enseñar Os dejaré aquí La foto Por algún lado Y mientras tanto Como no os puedo enseñar el vestido Que sería la prenda más cara que he tenido Os voy a enseñar Un complemento Que si lo tengo aquí Y que también me ha costado Bastante Debe ser lo más caro que tengo Y es este bolso De Edding by Lola Es de los que tienen Es de los que son de De piel Vale Son Bastante más caros Los de piel Que los de La tela esta impermeable Y este me costó Alrededor de Doscientos y pico euros Vale No sé Doscientos cincuenta Algo así Y es de piel negra Y esto de piel marrón Nada Tiene los detallitos En dorado Y no sé si se ve Pero tiene como grabada En la piel Así como algo Un dibujo Como flores O demás Vale Me encanta Veis que ya está Bastante utilizado Sobre todo por aquí Por el mango Se nota que está muy utilizado Le he dado una tralla Increíble Lo he utilizado Muchísimo 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 Y lo seguiré utilizando Un montón Porque es un bolso Que me encanta Me parece A la par que es grande Me parece elegante Y bonito Y me encanta Entonces Me encantó O sea es que me encanta Lo sigo teniendo Y lo seguiré teniendo Por mucho tiempo Porque lo adoro Este bolso La quinta pregunta Es la mejor oferta Para esto He hecho trampa también Y he cogido dos prendas Porque bueno La mejor oferta Primero Puedes entenderse Como la ropa Más barata que tengo Y entonces Os voy a enseñar una cosa Y la mejor oferta También se puede entender Como algo que costaba muy caro Que te ha costado menos caro No barato Pero bastante menos caro Entonces Os voy a enseñar dos cositas La cosa más barata Más barata que he comprado Como no Es en las rebajas Y ha sido esta falda Que os la enseñé ya alguna vez Que me valió Un euro noventa y nueve En Pull&Bear Es como de neopreno Y es de rayas azul Y azul marino No Azul y negro Tiene esta cremallerita Aquí Y esta abertura Y es una falda Que me encanta Queda preciosa puesta Me gusta muchísimo Y ha sido De las mejores compras Que he hecho en rebajas Porque su calidad Es buenísima Para costarme Un euro noventa y nueve Y en cuanto a la mejor oferta En cuanto a que Sigue siendo O sea No es un ofertón Porque no vale un euro Ni dos Pero Comparado con el precio Anterior que tenía Está muy bien Ha sido también En las rebajas Y es este Harset Que también ya os lo había enseñado De Zara Valía 30 euros Y yo me lo llevé por 10 Así que creo que Es una bastante Ganga Como quien dice Y me gusta muchísimo Súper finito No sé Me gusta mucho 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 Este jersey Que era súper elegante Y es un jersey Que le he dado muchísimo uso Y que me sigue encantando Creo que es una de las mejores También compras Que he hecho en rebajas Así que os lo tenía que enseñar Sí La sexta pregunta Es La prenda Con la que tiraste el dinero Aquí no os voy a hablar de ropa Os voy a hablar de zapatos Y de zapatos Me refiero a Vamos Os podría enseñar Millones y millones De zapatos Os voy a enseñar A ver Os voy a enseñar Zapatos En los que he invertido Bastante Y al final Los he utilizado Un par de veces Porque No creo que tirar el dinero Sea comprar un zapato barato Y no utilizarlo mucho Vale Que de esos también Tengo un montón Entendí Yo entiendo Como tirar el dinero Algo que me costó bastante Y al final No he puesto casi nada Vale Entonces Os tendría que hablar De estas dos cosas Veréis Este es un zapato De res Vale Es así como de terciopelo Es un botín Que enseña por delante Los dedos Por detrás Tiene estas piedrecitas Y tiene esta cremallera Aquí a un lado Uy Vale En color plateado Son de tacón de aguja Y Tienen Una pequeña plataforma Nada Muy minúscula Son unos zapatos Que me compré Para Nochevieja Vale Para la Nochevieja De No sé No sé que año La verdad Lo que sé Es que la he llevado Con el vestido rosa Que os he hablado antes Así que Los habréis visto en la foto Y Son unos zapatos Que me costaron Ciento y pico euros Y son los que he puesto A Nochevieja No los he puesto Nunca Jamás No sé por qué No los pongo La verdad Porque me gustan muchísimo Es un zapato Que me parece súper elegante Lo que pasa Que lo veo Como muy de fiesta Y no tengo Ninguna prenda Tan Tan de fiesta Con la que combinarlos Entonces No sé Es un zapato Que he invertido mucho Y que al final No he puesto Nada más que una vez Os lo juro Que solo la puse En esa Nochevieja Y me da muchísima pena Porque me encantan Pero creo que No tengo ropa Con que ponerlos Así que bueno Ya buscaré a vez Que encuentro por ahí Para combinarlos Porque es una pena No utilizarlos La verdad Y la otra cosa Los otros zapatos Que he invertido bastante Y tampoco he utilizado Son estos De la marca Fornarina Los compré En un viaje A Madrid Y también me costaron 140 euros O algo así Y estos Los he puesto Más que los de Gués Pero Tampoco los he puesto Una barbaridad Son esos zapatos En color Rosa Palo Vale Tienen como No sé Como este grabado Aquí en flores Y aquí por la punta Tiene esta plataforma Y un tacón Enorme Y de aguja Tiene esto Que ata al tobillo Así Vale Y quedan preciosos Os lo aseguro Quedan preciosos Puestos Lo que pasa Que a mi me mancan Un pelín Aquí Entonces Al mancarme un pelín Ahí Y al llevar el pie Tan tan empinado No sé Yo creo que tengo Pánico a ponerlos No sé No es que me hagan Mucho daño Es cierto que me hacen Un pelín de daño Pero tampoco mucho Es aguantable Y No sé Yo creo que sobre todo Es por la sensación De ir tan empinada Que Que me echan mucho Para atrás Pero Esto sí que lo he supuesto Bastante más Que los de Gués Pero aún así No les he dado El uso Que debería darles Después de haber pagado 140 euros Por ellos Pero Pero me encantan Y es que los vi Fue a buena primera vista Y es que el rosa palo Pues Me encantó Me encantó Me encantó Me encantó Y Espero ponerlo mucho este verano Ya que se lleva tanto El rosa palo Y la última pregunta Es Dinos tus tres prendas Favoritas Del momento Aquí sin duda Voy a hacer Un pequeño conjunto Porque la verdad Que lo he puesto Junto ya Pero bueno Os voy a enseñar Lo que más estoy poniendo Y lo que más me ha gustado Una de ellas Una de las prendas Es este Jersey de flores De Verska Me encanta Lo adoro Me parece súper Primaveral Desde que lo vi Fue amor a primera vista Me gusta Bueno, bueno, bueno Una cantidad Es que me encanta Me encanta Tengo una cantidad De amor por él Que no os lo imagináis Me encanta Me encanta Me encanta Tiene tanto Rosas, amarillos Rojos, naranjas Verdes Azules Agua marina Tiene un montón De colores Y es súper Primaveral Y favorece Un montón Según lo vi Me encantó Fueron 22 euros Con algo Y lo estoy usando Muchísimo La siguiente cosa Que estoy usando Muchísimo Y que también Me encanta He descubierto Un mundo Con ellos Son estos Pantalones Vaqueros Así como Desgastaditos Que yo los doblo Así Un pelín Para que se me vean Los tobillos Tienen los detallitos En dorado Un par de bolsillos Atrás Y Ya os dije La vez que os lo enseñé Que yo tenía Unas ganas enormes De comprarme Estos vaqueros Ya el año pasado Me quedé sin ellos Pero Me encantaban Y tenía una espinita Clavada con esto Y este año Me lo compré Y Los uso Casi a diario Me encantan Me parecen Que quedan Genial Yo con los vaqueros Siempre he tenido Un problema Que se me daba Mucho de sí Y No sé No me quedaban Tan apretaditos Como a mí me gustan Pero estos En cambio Me quedan apretaditos Me quedan muy bien Y me gustan Muchísimo Me valieron 20 euros Creo recordar En Berska Y estoy muy contenta Y finalmente De una cosa Que estoy enamoradísima Que lo he puesto poco Porque el tiempo Lo acompaña Pero tengo unas ganas De usarlas Vamos A diario Me encantan Estoy enamorada De ellas Según las vi Fue amor a primera vista Pero un amor enorme Y son estas Sandalias Rojas Son estas Sandalias Rojas Que son de Plataforma Como veis Enorme Es así como De ante ¿Vale? De ante rojo Y me encantan Son de Primar Y me valieron 12 euros Una ganga Y es que son Geniales Son súper favorecedoras Me encantan Quedan súper bien En el pie Y es que son súper cómodas Además al tener Tanta Tanta plataforma Queda un tacón Muy pequeño Y es que son súper cómodas Tengo nada Usarlas 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 Y no parar de usarlas Que no os lo imagináis Me encantan Bueno pues hasta aquí El tag de hoy Se ha acabado el vídeo Y amor hoy Espero que haya sido Un vídeo cortito Que no se os haga muy pesado Y que os guste mucho 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 Si es así Manita Manita Hacia arriba Y os animo A suscribiros Si os gusta el vídeo Si queréis saber Más cositas sobre mi canal Si queréis tener noticias Y demás Pues suscribiros Os animo a ello Y nada Mandaros Un besito a todos Muchos saludos Y que tengáis Un gran fin de semana Hasta luego